Gracias, hermanas y hermanos, por celebrar con nosotros esta Misa Dominical. De modo especial, agradezco a ustedes, hermanas y hermanos, que reciben el Sacramento de la Confirmación. A sus papás, a sus padrinos, a sus amigos. En este domingo se unen a nosotros muchos hermanos, hermanas, que quieren agradecer a Dios el don de salvación. Bueno, están con nosotros tres sacerdotes que cumplen 39 años de ordenados. El Padre Paco, el Padre Juan Héctor, el Padre Gerardo. Y también tenemos unos invitados muy especiales, jóvenes que vienen de Tamaulipas, de Coahuila y de Nuevo León. En una tarea que el Santo Padre ha encomendado a los jóvenes de todo el mundo. Ser portadores del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y para ello, de modo simbólico, llevan por las ciudades, por los países, dos signos muy importantes de la fe. La cruz de Cristo y la imagen de la Virgen María en la advocación de salud del pueblo romano. Así, todos los jóvenes, los de México, se están preparando a vivir este año de la juventud en nuestro país y también llegar con gozo, con alegría, a la Jornada Mundial de la Juventud en enero del 2019. Bienvenidos jóvenes a esta Catedral. Y estando ustedes con nosotros, queremos oír la Palabra de Dios que este domingo el Señor nos regala. Porque ¿cuál es la misión de la Iglesia? ¿Cuál es la misión de los jóvenes en este momento? Es vivir la paz y la reconciliación. El Señor los invita a ellos y a nosotros a asumir nuestra vocación y nuestra misión simbolizada en la Santa Cruz para recordar siempre aquella convocatoria vocacional que hizo Jesús. Jesús, el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, renuncie a sí mismo y me siga. Nosotros, en cada iglesia, en cada templo católico, miramos siempre al Crucificado para comprender su llamada, pero también para hacer nuestro su proyecto. que es lo que quiere Cristo para la humanidad, que seamos hermanos, que seamos solidarios, que nos amemos unos a otros. Pero eso pasa a través de una exigencia que nos obliga a superar. Es decir, el Señor nos llama a perdonar. No hay amor sin perdón, dirá el Señor, que el amor más grande se muestra en el perdón. Quien ama más aquel que ha sido perdonado de manera más grande. Hoy la Palabra de Dios habla de este perdón que siempre tenemos que vivir, que cada día, cada año, cada circunstancia nos pone frente al hermano, frente a la hermana que tenemos que perdonarlo y tenemos que amarlo. Siendo capaces de mirar primero en nosotros la ingratitud, de mirar en nosotros el error y el pecado, para poder así mirar con misericordia a cada persona. Hoy, el libro del Eclesiástico, con mucha sabiduría, nos propone un pensamiento. Dice así, piensa en el fin y deja de odiar. Piensa en el sepulcro y cumple los mandamientos. ¿Cuánto bien nos hace, hermanas y hermanos, entender que nuestra vida es breve, que fuimos jóvenes y ahora ya no lo somos, que ustedes fueron niños, ahora son jóvenes, que la vida tiene su propia caducidad, se va terminando. Nada de lo que hay es absoluto, nada de lo que vivimos aquí en el mundo es definitivo, los problemas también terminan. Por eso, la sabiduría de mirar lo pequeño, lo breve de nuestra vida, los grandes maestros de la espiritualidad, invitaban a recordar siempre la muerte. Famoso es San Bruno, que siempre contemplaba la calavera para pensar en su fin, para vivir en el temor de Dios y implorando siempre su misericordia. Para perdonar, hay que mirar siempre lejos, para perdonar hay que entender que por muy grave que sintamos la ofensa, no lo es tanto. Así Jesús dijo en la cruz, perdónalos, no saben lo que hacen, pero ustedes y yo sabemos que esto no es fácil, que nuestras venas no corren atole, sino sangre y que nos enfrentamos a nuestras reacciones, a nuestro malestar, a nuestro coraje, a nuestro deseo de venganza. Y por eso, el Señor nos pide en serenidad mirar la cruz de Cristo. solo quien ama puede romper el círculo de la venganza y del odio. Si el mundo no aprende esta lección, nunca podremos vivir en paz. Estimados jóvenes que nos acompañan y que posteriormente entregarán esta cruz y esta imagen de la Virgen María a la diócesis de Zacatecas para que siga circulando en nuestro país, para que estos signos sean razón de nuestra fidelidad a Cristo y a su Evangelio. Pedro le pregunta al Señor ¿Cuánto tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? El Señor le dice hasta setenta veces siete. Es un desafío máximo que ni ustedes ni yo podemos cumplir. por eso hoy nos ponemos delante de Cristo y le pedimos ayúdanos a perdonar, ayúdanos a mantener la serenidad, a mirar con misericordia al que nos ha hecho un daño o nos ha ofendido. Queremos romper ese círculo de venganza y de odio y sólo mirando la cruz de Cristo es posible contemplando el rostro de María entendemos que tenemos una misión maternal que la Iglesia es madre que cada joven es madre para sus hermanos y que nadie puede ser indiferente a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga, que nos ayude porque este mundo necesita de jóvenes, necesita de hombres y mujeres que amen, que perdonen, que crean en los ideales de la vida cristiana que miren siempre a Cristo crucificado y que contemplen siempre el rostro amoroso de la Virgen María. Que Dios nos bendiga y adelante muchachos. Nuestro país necesita de ustedes la Iglesia a la que ustedes pertenecen quiere colaborar, quiere trabajar con ustedes, tienen esta bella misión llevar el Evangelio de Cristo este Evangelio de reconciliación y de paz que cruza a través de una asesis, de un esfuerzo, perdonar, amar en exceso, eso es lo que les pide el Señor, amen mucho como Dios en Cristo nos ha amado hasta el extremo, se ponen de pie.